Música Thomas Edison no fue solo el creador de la lamparita, sino el impulsor de la primera central eléctrica con redes subterráneas. Esos sucesos se dieron entre 1879 y 1881, cuando el joven inventor apenas superaba los 30 años. Mucho tiempo después se descubrió que estas innovaciones tuvieron un porqué. Edison le tenía temor a la oscuridad y desde adolescente había tratado de remediarlo con inventos caseros que fueron dando forma a la mayor de sus creaciones. Un claro ejemplo de cómo el miedo puede ser un motor. Sumate al maratón de lectura. Escuela número 1137, Fundación Leer. La undécima maratón nacional de lectura, el viernes 27 de septiembre, en todo el país. Organiza Fundación Leer. Música 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 Música